El tema de Rocío Carrasco ayer, ¿crees que se ha podido incurrir en algún, según Iván Hernández, estaba anunciando que en tal caso de previo aviso, previo aviso a la directora de Radio Televisión Española, previo aviso entendiendo que estaba grabado, se podía haber recortado según qué parte y no se ha hecho. ¿Tú ves ahí una posible demanda a Televisión Española o a Rocío Carrasco? Bueno, lo que está claro es que hay momentos de ese programa donde se refieren a Rocío Carrasco como una mujer maltratada, una mujer maltratada por su pareja y por su marido, es decir, en ningún momento… Insisto, ellos siempre hacen hincapié en cuanto a tu relación de pareja, una violencia machista, lo digo porque ahora hay quien quiera llevar el tema al capítulo de Rocío Flores, que sí que hay una sentencia como para demostrar que Rocío Carrasco es una mujer maltratada, pero cuando nos vendieron este negocio de la docuserie no iba por aquí el tema. Entonces, claro, cuando tú estás definiendo o presentando a alguien como una mujer maltratada es porque hay un maltratador o tú consideras que hay un maltratador, con lo cual, evidentemente, estás imputando un delito a alguien que la justicia no ha calificado de este modo. Así que entiendo yo que alguna acción, supongo, yo ya te digo, de derecho soy muy nulo, pero entiendo que irán por aquí los abogados de Antonio David y aunque no saliera en ningún momento su nombre, entiendo que pueden esgrimir esto, que a ella se le está dando en una televisión pública por sentado, que es una mujer maltratada, con lo cual implica que hay un maltratador y estamos señalando a una persona como maltratador sin una sentencia judicial. Sí, yo veo claramente que daba datos en plan, sí, en el documental, sí, eso lo dije el 5 de agosto, sí, eso fue así, o sea, yo creo que hay muchos cabitos que fue dejando, que al final hacen indicar que creo, creo que al menos lo puede estudiar, esto sí que se puede estudiar. Bueno, yo supongo que ellos tienen un dossier, ¿no?, porque han incluido una serie de acciones y el dossier se va haciendo cada vez más grande. Aquí el tema es que Rocío Carrasco no ha dejado, yo sé que hay algunos que dicen, es que no había hablado hasta ahora, que esto lo podemos poner entre algodones, ¿no? Pero claro, ha pillado una carrerilla y como yo dije irónicamente, lleva una gira que ni ve yo en sé, supongo que lo que está haciendo Antonio David es esperar, ¿no?, a los abogados de Antonio David, es esperar a recabar todo lo que vaya diciendo por ahí para poner una, si lo consideran, para poner una demanda conjunta con todo, no vas a ir poniendo una demanda cada vez que… Ya lo dijo en el último directo sobre este asunto, lo dijo Antonio David, que ahora que habían llegado los vetos, ahora era el momento, porque se supone que iba a parar, claro, no se esperaba que Televisión Española le diera la voz que le ha quitado dos Mediaset, ¿no? Bueno, no se lo esperaba ni él ni nadie, o sea, pero bueno… Veremos si lo de Televisión Española es, bueno, es verdad que lleva dos intervenciones en pocas semanas, pero veremos si se termina aquí o, bueno, o la vemos en algún sitio más o en alguna revista. Es igual que tú, yo cuando la vi en… TV3 se llama allí, ¿no? TV3, sí, sí. TV3. Yo cuando la vi allí digo, está metiendo la cabeza en Televisión Española. Ya cuando la he visto aquí en este segundo sitio, y además en un periodo corto, muy cortito, digo, uff, acaba en el programa de Toñi Moreno comentando el cotilleo… Bueno, de hecho, ella no estuvo en TV3, ella estuvo en el programa de Desconexión de Televisión Española en Cataluña, es decir, en la show que no es TV3, no es la autonómica, ella estuvo en la… O sea, TV3 es autonómica, es independiente. Sí, TV3 es como Canal Sur, para entenderlos. Ah, vale, vale. Y ella estuvo en un programa que se hace en catalán, pero que es como el que hacía Sardá, como el que hacía Sardá que se llamaba Brinfield, que yo pude ir un par o tres de veces, pues es un programa que se hace solo para Cataluña, Desconexión. Pero es parte de Televisión Española, no es TV3. TV3 es la autonómica, o sea que… Vale, vale. TV3, que yo sepa, todavía no… Sí que le hicieron el otro día una entrevista a Jorge Javier Vázquez, pero a ella todavía no. Bueno, hablando de Jorge Javier Vázquez, ¿qué te parece? Javier Vázquez…